La consultora Agente Proactiva S.A. presenta el bloque de motivación y liderazgo. Hoy Silvia Gil, de Silvia Gil Potencial Humano, nos describe el perfil de la gente triunfadora. Tomando el control. Si siempre pones una excusa en lugar de admitir tus errores. Si siempre ante todo cambio, primero dices pero. Si siempre o constantemente ante los desafíos de la vida la acompañas con un plagueo, es probable que estés saboteando tu propio crecimiento y tú seas tu enemigo. Te invito a que cambies de observador y que puedas mirar desde varias perspectivas. Como dijo un poeta, yo puedo plaguearme porque las rosas tienen espinas o puedo agradecer que las espinas tienen rosa. Es una cuestión de actitud. Desde el momento que cambies de mirada, empezarás a descubrir que vas creciendo y va cambiando tu forma, repito, de mirar, de pensar, de creer y sobre todo de hacer. Y en poco tiempo obtendrás resultados muy, muy diferentes a los actuales. No te olvides, no sabotees tu vida, toma el mando y sé protagonista de tu propia vida.